Choke, choque, 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 siente el choque Bueno que bien, atención Dominican Republic, atención país Atención Dominican Republic, voy a coger llamadas en este momento señores 472-4494, quiero que la gente, quiero que la gente me hable del aparataje del fin de semana Yo quiero que la gente me llame en este momento 472-4494 Para que la gente me hable sobre ese aparataje, el aparataje que hubo en el fin de semana Entre Toxic Cross y el lápiz señores El lío empezó de la siguiente manera, el lápiz sacó un par de pesitos ¿verdad? Si, eso no llega ni a 40 mil pesos, lápiz que se deje de esa vaina O sea, el lápiz sacó un par de pesitos ahí Como 4 de 500, como 4 de 2000 y como 4 de 1000 ahí Entonces, como que se quilló Toxic Cross, entonces buscó un bulto Llego de papeleta, Toxic Cross Un bulto, pase bulto Un bulto, pase bulto, ¿verdad? Voy a coger llamadas para que la gente me diga Y todos esos cuartos de Toxic Cross ¿Eh? Son desvelados de mentira Que la gente se han lojurado Son cuartos de verdad o son totalitas los cuartos de Toxic Cross Digo, sabemos que tiene su cuarto, ¿no? Sabemos que Toxic Cross, señores, es uno de los artistas que mayor fuente económica tiene ¿Eh? Se puede, se puede, hay que destacar esto Toxic Cross es un artista que Uno de los que más dinero tiene aquí a nivel de género musical urbano No, el pana es ingeniero, Sandy El pana tiene constructoras y eso es lo que más dinero deja Sí, pero lo que él sacó ahí, lo que él enseñó ahí Son desvelados de mentira esos cuartos Que la gente diga Vamos allá, 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4 Demasiado para estar en el Fílicio Humana, ¿hello? ¿Cuál es tu, cuánto, Chico Sandy? Eh, tranquilo, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Dime Se reporta bien de H. Herrera Esos cuartos que mostró Toxic Cross ahí, sacaba un bulto ¿Son desvelados de mentira? No, son desvelados porque es la verdad que sí Entonces opacó, opacó al lápiz y dos ciclos, entonces son cuartos No lo opacó, lo mató, lo ahorcó y lo guardó la cabeza ¡Ay, mi madre! ¡Qué vainilla! Ay, 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 qué complicado, qué complicado este asunto Vamos a ver qué dice la gente, hello Vamos allá, vamos allá, 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4 Quiero que la gente nos llame en este momento y que la gente nos diga Que la gente nos dé su opinión sobre todo este aparataje que hubo en el fin de semana El lápiz sacando un par de pesos Toxic Cross sacó un bulto y uno del cuarto ahí No sé si son de verdad o son de mentira, ¿verdad? Vamos allá, vamos allá, 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4 Que la gente me hable del aparataje del fin de semana Hello Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde? Feliz Navidad Feliz Navidad Se va un poco la señal, hermano, oíste No, no, se escucha mucho el lado Se escucha mal, se escucha mal Se escucha mal, se corta mucho el lado Y, brother, tiene que llamar bien Ubica la señal O cambia ese móvil barato, por Dios Vamos allá, vamos allá 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4 Esos cuartos que se han corto sin cross Son de velado de mentira, ¿eh? Hello Hey, tranquilo, brother Cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde? Déjeme, ¿te fue? Después, después, después Hola, ¿quién está ahí? Hello Vamos allá, pila de gente Llamando que es un 24.5 Están, señores A nivel del choque, a las 8 A nivel del ponche navideño urbano Ese aparataje, yo lo digo y lo mantengo En lo particular no me gusta ese aparataje Ese aparataje de Toxicro Sacar un bulto y tirar dinero así en el piso Exhibiendo dinero Sabemos que tiene su cuarto Pero no lo veo bien ese aparataje Porque hay muchos seguidores de Toxicro Mucha gente que está prácticamente desnuda Haciendo dinero Pasando hambre Entonces un artista Sacar y exhibir tanto dinero ¿Por qué no agarra mejor un domingo? Ahora el día primero O el 31 de diciembre ¿Eh? Y empieza a repartir dinero de verdad Sandy, tú lo ves como un exceso de Toxicro O eso, mostrar tanto dinero en las redes sociales Eso no sé Eso es un aparataje que no me gusta Pero él habla Le llaman bulto real a eso Pero él dice Y desafía al apiconsciente De que vamos a salir para la calle Regalalo Adalo Él está en eso Que arranque por aquí Por la cabina Vamos allá Hello Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde, brother? De aquí me está De mi aguanta Jeury Que te he hablado Jeury, dame tu opinión Esa aparataja del fin de semana Entre lápiz y Toxicro Y esos cuantos ¿Son de verdad o es mentira? Son de verdad Pero Toxicro Es muy paquetero Eso no se hace ¿Es paquetero Toxicro? Sí Es muy paquetero Ay, 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 ay Qué vainilla Le llaman paquetero Toxicro, señores Paquetero Toxicro Sandy Sandy, estoy de acuerdo Con el joven de la llamada Tóxico Cuando está en guerra lirical Musical Su escudo es el dinero Porque él sabe que tiene dinero Él se refugia en eso O sea, que él tiene Él tiene dinero Su respuesta es en el dinero Hablar de dinero De cuarto No es lírica No es lírica Ni letra musicalmente Vamos a ver qué dice la gente Hello Ah, qué igual Lita boca chica Ok, la gente de boca chica Esa aparataja de fin de semana ¿Son de verdad o mentira ¿Cuántos estos ciclos? Son de verdad Son de verdad Ay, 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 ay A ver quién está ahí Hello, hello Hey, chico Sandy ¿Qué es lo que hay, brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llaman? Cuenta Para irnos promocen El capotillo Era ese aparataje De Toxicro Y también del lápiz Exhibir dinero así A lo loco ¿Eh? Cuando hay tanta gente Que están en miseria Que no tienen dinero Tanta gente Que están en olla ¿Eh? Exhibir tanto dinero Así supuestamente Además ¿Son de verdad o mentira Lo cual de Toxicro? Y la agencia Dime tu opinión ¿Qué es lo que hay, brother? Sí ¿Qué es lo que hay, brother? Hello, hello, hello Ah, pero está en el limbo Está jumado todavía El 24 Ese dinero que sirvió Toxicro ¿Cómo tú lo ves Tu opinión, brother? Se fue de boca Se fue de boca Vamos a ver dos más Dos más, señores Quiero que la gente Me dé su opinión Sobre este aparataje Que hubo en fin de semana Entre Toxicro Y el lápiz consciente Exhibiendo dinero De ambas partes Pero al final Esos cuartos Ese bulto de dinero Que sacó Dos y creo Es verdad o es mentira Vamos allá 4724 4194 La gente que nos llame Además también Estamos en la web Para todo el país Y para todo el mundo A través de Cascu124 A ver ¿Qué dice la gente? Hello Hello, hello Hey, saludos ¿Cómo te llamas Y de dónde, dime? La medalla Cristo Reyes La medalla Dame tu opinión Sobre este aparataje Entre Toxicro Y el lápiz, brother Está bien ahí Se la puso El Toxicro El lápiz Lo opacó Lo opacó A nivel económico Ahí entonces Opacado En todos los sentidos ¿Y esos cuantos Son de verdad O son de mentira? De verdad, viejo ¿Son de verdad? Claro Ah, no Pero bien Bien, bien Ahí, bien Ay, ay, ay Sandy Sandy ¿Y de lo que hay? ¿Por qué Toxicro no agarra ese bulto Y el 24 de diciembre Se metió en los barrios más pobres Que hubo gente que no tenía para cenar Y empezó a repartir Para que hicieran la cena en Noche Buena? Debió hacerlo así Dime Debió hacerlo así Que no me decotorra Vamos ya La última La última Hello Buenas noches Chicos Randy ¿Qué tal todo? Todo bien Todo bien Paz y con Dios Siempre Pero brother Dame tu opinión Sobre ese aparataje Entre el lápiz Y Toxicro Oye lo que hay Eso es un bulto El dinero es real Pero Yo entiendo Que yo debería Hacer algo benéfico Tanta gente Pasando en las redes Que lo sé Sí, sí En los personales A mí no me gusta Ok No le gusta 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 La última A ver quién está ahí Hello Hola Hello Hola Hola Hey ¿Cómo está brother? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Cuenta ¿Me llamas de dónde? ¿Me llamas de dónde? De Maryland Estados Unidos Eh, la gente Está un sonido Brother Dame tu opinión Hermano Sandy ¿Tú sabes Cuatro Son de servidero? Son más falsos Que la testa De la mujer De un psicólogo ¿Cómo fue? Repíteme eso A ver Son más falsos Que la chapa De la mujer De un psicólogo Ay, 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 ay Tranquilo Ahí está La aparataje De Toxicro Y el lápiz Señores Si son de mi lado De mentira Los cuartos Checo Sandy Toxicro Tiene su cuarto Es verdad Pero nadie Tiene una cantidad De dinero así En su casa Él no tenía Ese bulto Full De periódico Abajo Choke 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 Y siente el choque Choke 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 Gracias.